Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me, Crypto News, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba de hoy, se despierta el interés por Bitcoin. Vamos a ver de qué se trata y vamos a las noticias. La primera noticia de hoy tiene que ver con Bitcoin y el desarrollo de este protocolo. Normalmente los desarrolladores de Bitcoin no tienen un salario. Sabemos que Bitcoin como protocolo remunera a los mineros, pero no remunera a los desarrolladores. Así que bueno, la novena noticia es que ayer nació una nueva entidad que se llama Brink, sin ánimo de lucro, que pretende ofrecer financiación a los desarrolladores. Esta es una muy buena noticia para Bitcoin, ha sido muy bien recibida. Incluso Square y la Fundación de los Derechos Humanos ya han salido a respaldarla. Y adicionalmente es una buena noticia porque también las personas y las entidades que quieren contribuir al desarrollo de Bitcoin ahora pueden hacerlo a través de una entidad sin ánimo de lucro y por lo tanto pueden deducir esto de impuestos. La segunda noticia de hoy viene desde Estados Unidos porque Janet Yellen, que había sido previamente la directora de la Reserva Federal de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, ahora está nominada para ser la secretaria del Tesoro. Yellen se había pronunciado varias veces previamente con respecto a Bitcoin. En 2014 había dicho que la Fed o la Reserva Federal no tenía ninguna potestad para regular las criptomonedas. En 2017 había dicho que no es fan de Bitcoin, que Bitcoin no es un depósito de valor y que por lo tanto es un activo especulativo. En 2017 también había dicho que la tecnología blockchain tenía muchas promesas y que podía revolucionar el sistema financiero. Y más recientemente, en 2018 también volvió a reiterar que no es fan de Bitcoin, que la mayoría de transacciones que se hacen con este criptoactivo son con fines ilegales. ¿Será todo esto cierto? La tercera noticia de hoy viene desde Suiza, porque un banco suizo ya acaba de hacer sus primeras operaciones oficiales con Bitcoin. El banco se llama Gazprom Bank, es un banco realmente que es subsidiaria de una compañía suiza, de Gazprom, la compañía de gas más grande de Suiza, es una compañía estatal. Y bueno, ¿qué además está pasando? El banco ya ofrece distintos servicios de custodia, de asesoramiento en inversión en criptoactivos y dice que los activos digitales cada vez van a ser más importantes en el mundo y especialmente para sus clientes. Por otro lado, tenemos una noticia desde España. En España hay más de 150 compañías dedicadas a Bitcoin y la tecnología blockchain. La mayoría de estas compañías están enfocadas a la industria financiera, ofrecer servicios financieros utilizando esta tecnología o relacionados con los criptoactivos. Adicionalmente, en este país hay más de 8 universidades que oficialmente ofrecen programas relacionados con la tecnología blockchain y numerosas entidades privadas que ofrecen programas de educación y formación en Bitcoin, blockchain, criptomonedas y las finanzas descentralizadas. La deuda del país la tiene el gobierno. Falta poner reglas claras para saber cómo pueden operar las empresas de esta industria. Vamos a ver si se viene la regulación. Y finalmente, la noticia bomba de hoy. Crece el interés por Bitcoin. Esto lo ha demostrado Google Trends. Si vamos a Google Trends, van a ver que el interés por el término de búsqueda Bitcoin está cerca de récords máximos históricos. Así es, hace poco habíamos pronunciado que el movimiento, la búsqueda de Bitcoin no estaba tan alta como en el pasado. Sin embargo, ya nos estamos acercando al pico de 2017. Adicionalmente, vale la pena destacar que también hay un interés muy grande por términos como precio de Bitcoin y o cómo comprar Bitcoin. Así que el interés está despertado, el precio está subiendo. Vamos a ver qué nos viene. Como siempre, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó, dale like, compártelo para que más gente se entere de lo que está pasando en este mundo de las criptomonedas. También no te olvides suscribirte al canal si no te has suscrito y si quieres estar enterado de todo lo que está pasando. Dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos y nos vemos mañana con más noticias. Chao. Chao.